¡Hola! Ellos quisieron saber que mi estrella tiene el sueño, que cuando está dormido sueñas tanta cosa bella. Ellos quisieron saber que mi estrella tiene el sueño, que cuando está dormido sueñas tanta cosa bella. Anoche la vi, en el sueño, eres una reina colorada con estrella. Anoche la vi, en el sueño, eres una reina colorada con estrella. En el paloma donde andabas, nos hemos nacido en el cielo. Y en los hombros encabezados, los señalitos que tocabas, los labios azul del cielo. y en el sueño. Los bailadores. Larejón, bosca, abastellar, activar, atender y atender las unidades tonteriores nunca siquiera puede ver y derretir el sueño. Y no la van a llegar, ya que la usted está la idea de tu alma. En el sueño que estéṇa. Aunque tu visonomía siempre, siempre sea la misma, bonita con bolígona es un brillo que no es de tanto. Aunque tu visonomía siempre, siempre sea la misma, bonita con bolígona es un brillo que no es de tanto. Pero hay que ver cómo te lucía aquella corona que se reina del espacio. Pero hay que ver cómo te lucía aquella corona que se reina del espacio. Que no lo más donde andaba, que se volvía siempre en el cielo, que desde el hombre calentado, los arquitectos del pecado, los paredes de su deseo. Sol, sol. Sol, 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 sol. Yo no puedo creer este mundo si ya no tengo las caricias de mi madre. Mientras ya estaba vivo, en trato de placer, jamás pensaba que un amado era lo primero. Porque yo Frito me hipó, mi though in body, porque una madre no se compra al otro dinero. La bendición es el cariño de mi madre Se ha vivido con las lágrimas que lloro Puede decirlo triste porque ya la lloro tarde ¡Echale, cablito! ¡Huy bien! ¡Huy bien! Es todo lo más valioso en este mundo No por amar el cielo yo se ha divertido Es un todillo, no sé que sienta que muera Y llora siempre cuando ya se ve perdida Yo no he cambiado ni por mi curiosidad lloro La bendición es el cariño de mi madre 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 Mujer mala Mándela de tu aire yo Mándela de tu aire yo La... mira La bendición es el cariño de mi madre 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 Con caras de aquel bonito Quisiera que fuera buena Aunque sea por un ratito Quisiera que fuera buena Tú que sabes de cariño Tú que entiendes de tenura Eres peor que un colorillo Tu pensada ya no se cura Cántenme, te haya rendido Hoy bandido, tu hermosura Con caras de aquel bonito Cogí para mi alma negra Con caras de aquel bonito Quisiera que fuera buena Aunque sea por un ratito ¡Cogí para mi! ¡Cogí para mi! ¡Cogí para mi! ¡Bravo viejo! ¡Bravo viejo! ¡Papé de ropa! ¡Papé de ropa! Oye, no puedes bailar, no puedes bailar Oye, no puedes bailar ¿Ah? No puedes bailar No, 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 no. No, 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 no ¿Para acaso? ¿Dónde apagaste el motor? Sí, lo apagaste el motor. No te canta con eso. ¡Un gozo de aceite! Te viene, ¿quiere? Un tecito de ahí, me mando. Bueno, no. ¡Papá! 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 ¡Oh, sí! ¿Por qué te quedo? No, no. ¡De que estoy mal! ¡Ya! 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 Le canto a mi madre, a la más querida Que me dio la vida, la que me dio el ser A la viejecita, que me dio mis sueños La que con empeño me supo querer Le trajeron flores, todos mis hermanos Yo con mis canciones te vengo a contar No quiero que llores, pobrecita mía Pero hoy es tu día de felicidad Madre de mi vida Yo le pido al cielo Que me dé consuelo para mi dolor Que yo le pido de noche y de día Que nos ilumine con su bendición Madre cariñosa Tú que has machitado Tú que no has atado Te quiero mejor Yo siempre lo siento Que te da mi corazón Que con toda el alma Te la goceo yo Madre de mi vida Yo le pido al cielo Que me dé consuelo para mi dolor Que ella le pide de noche y de día Que nos ilumine con su bendición Que me hizo Que despeño Una gran gavir de decir Una gran gavir Para el alma Deck En las muズcas Una gran gavir Y ahora acá tienes el pasollero. 12.29. Este es el pasollero al estilo de Néstor Kio. Como salga, póngale como salga. Pérez un poquito. Sí. En esta carretera. El pasollero con la cordeota de estilo de Néstor Kio. Este es el sonido original. Este es el sonido original. Este es el sonido original. Y ahora recuerda al patrullero. Hoy en el combate son cosas del destino. Iba rumbo al trabajo. Teno se fue pa'l cielo. Venía desde el sur. Cumpliendo su deber. Pues muchos no recuerdan. Que fue un gran compañero. Patrullero del cielo. Si Dios que el cielo huele. Es el patrullero. No hace 29. No hace 29. Nació en Chile. Se hizo defensor del Madre. Llegó a la 24 de Miripilla. Y luego se fue de bajar al pueblo de Agüe. Siendo estirado pronto. A la tenencia de carretera. La 24 se le ve llegar. Con corra y uniforme dicen sus compañeros. De noche oye en sus pasos. Será que no está ausente. Es su alma que patrulla. Estoy llorando a mucha gente. Cuentan que su brujita. Está siendo milagro. Patrulla su pensaje. Si vas con emoción. Si un santo ha de ser. Si Dios es quien lo muere. Es el patrullero. 12, 29. Hasta que una mañana. El 16 de junio del año 2006. Perdió la vida a los 26 años de edad. Dejó un hijito de 5 años. Que solo dice. Que su papá está en el cielo. Y su novia que aún lo espera. Desde Meritilla. A la entrada del paico. Por la carretera. Se encuentra la lujita. Si vas a saludarle. Pues toca la bolsilla. Y él te recordará. Y él siempre cuidará. Que vayas muy alerta. Que vayas con cuidado. No puedes hacerse al respiro. Pues sigue tu camino. Patrulla desde el cielo. Si Dios te quiere lo que es. Es el patrullero. 12, 29. 12, 29. Martín se llamaba. Amigo de los amigos que les bendita la sanación. Con un cigarro en la boca y en la mano una copa de vino. Es el patrullero. Es el patrullero. Es el patrullero. Una madre, una madre, una gran hermosa flor. Una madre, un gran regalo de Dios. Una madre, por los hijos da su vida. Una madre, por los hijos es querida. Una madre, reza con gran devoción. Una madre, un buen hijo nunca levanta la voz. Un buen hijo a su madre le respeta. Un buen hijo siempre la va a visitar. Un buen hijo sale con ella a pasear. Un buen hijo le dice siempre te quiero. Un buen hijo siempre ayuda con espero. En tu vida yo te canto, aunque no soy el mejor. Pero con el alma digo, madre de mi corazón. Hoy brindemos y bailemos, aunque no sea borrachero. ¡Venga, lamento! Una madre, una gran hermosa flor. Una madre, un gran regalo de Dios. Una madre, por los hijos da su vida. Una madre, por los hijos es querida. Una madre, reza con gran devoción. Una madre, se ama con el corazón. Un buen hijo nunca levanta la voz. Un buen hijo a su madre le respeta. Un buen hijo siempre la va a visitar. Un buen hijo sale con ella a pasear. Un buen hijo le dice siempre te quiero. Un buen hijo siempre ayuda con espero. En tu vida yo te canto, aunque no soy el mejor. Pero con el alma digo, madre de mi corazón. Hoy brindemos y bailemos, aunque no sea borrachero. Un buen hijo siempre la va a visitar. Un buen hijo siempre ayuda a ver. Un buen hijo siempre ayuda. Un buen hijo siempre ayuda. ¿Vale? ¿Vale? ¡Cero! ¡Uy! ¿Vale? 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 sé muy bien que soy tu hijo madre querida Tengo el orgullo que me hiciste en dejar el mundo Sé muy bien que llevo tu sangre Siempre le pedí a Dios que Agustín y su madre Siempre me enjudo Nunca quisiera llevar este sufrimiento Cuando se fue mi querido padre Todos mis hermanos rodeados y llorando Y yo consolando a ti, querida madre Adiós, padre querido, te vas de mi casa Dejaste a mi madre y a tus queridos hijos Ay, te tiraban los gavos de los dedos A este camino y así te regreso Échale Todos seguíamos a Nucarosa Donde te fuiste rodeado de flores Y ahí te llevaron a esa iglesia Y para que el cura les diera sus bendiciones Hoy es el día más a lo largo de mi vida Después de haber sido tan orgulloso en el mundo Y hoy me llevo esta pena Y hoy me llevo esta pena muy dentro de mi alma Porque mi padre se fue solito Al otro mundo Adiós, padre querido, te vas de mi casa Dejaste a mi madre y a tus queridos hijos Ahí te tiraban los caballos de negro A este camino voy a sin regreso El último día